Vamos a dar un vistazo a la nueva generación actualizada de las UltraDish, antenas diseñadas para la banda sin licencia de los 5 GHz, para aplicaciones de punto a punto o clientes en áreas de mucho ruido. Hola, soy Jorge, el gurú de productos de RF Elements. Ahora tenemos más platos para elegir, con ganancias desde 21, 24 y 27 dB. Las opciones de ganancia le permiten optimizar el rendimiento del enlace según el presupuesto de enlace disponible. El patrón de radiación de los 3 platos está optimizado para logros laterales minimizados. Esto asegura un rendimiento confiable en redes WISP sin licencia, donde la interferencia es el mayor problema. El rango de frecuencia de funcionamiento es ahora de 1,3 GHz de ancho, desde 5.1 hasta 6.4 GHz, lo que le permite aprovechar todos los canales entre las bandas 1 y 1 y 1 y 5. La ganancia de los platos es extremadamente estable en todo el ancho de banda. Entonces, cuando cambia de canal, no hay absolutamente ninguna diferencia en el rendimiento de la antena. La nueva generación de productos UltraDish trae importantes mejoras en el diseño mecánico. La colocación del alimentador de la guía de ondas ahora es más fácil y a prueba de daños. En lugar de un hilo fino que se quita o enrosca fácilmente, hay pestillos que lo mantienen en su lugar. Inserte la guía de ondas y siga girando en cualquier dirección hasta que escuche un clic. Después de eso, la alimentación está conectada de forma segura. El soporte de la antena es completamente nuevo. Está hecho de piezas de aluminio extruido masivas. El aluminio es muy resistente a la intemperie y ofrece excelentes propiedades mecánicas. La superficie de contacto del soporte con el poste ahora es mucho más grande. Las superficies grandes aumentan la fricción entre el poste y el soporte y por lo tanto, la resistencia mecánica y la solidez de la conexión, especialmente en vientos fuertes. Solo hay una pequeña pieza de plástico que no está sometida a esfuerzos mecánicos. Su función es guiar de forma segura el hardware durante la instalación. En general, la experiencia del usuario en la instalación ha mejorado enormemente. Para montar la antena en el otro lado del poste, todo lo que necesita cambiar es la posición de la parte superior y el mango. El brazo permanece en su posición original. Las medidas de azimuth y ángulo de elevación ahora son mucho más fáciles de leer para asegurar una orientación precisa de la antena. Todo el hardware utilizado es de acero inoxidable. El revestimiento negro de la superficie de los pernos de acero inoxidable los protege contra el agarrotamiento y también aumenta la durabilidad del soporte. Las nuevas Ultradish vienen en paquetes de 2 y todo lo empaquetado es más respetuoso con el medio ambiente. En resumen, la nueva generación de las Ultradish trae un modelo adicional de 21 dBi de ganancias a la de 24 y 27 dBis. Un soporte a prueba de balas completamente nuevo. Y un rango de frecuencia extendido hasta 6.4 GHz. Ah, casi lo olvido. Escuchamos atentamente los comentarios sobre nuestros productos y por eso hemos lanzado un radomo opcional desmontable para la versión de 27 dBi de las Ultradish. El radomo protege la antena del duro clima invernal y disminuye la carga al viento. Impresionante, ¿verdad? El radomo protege la antena del duro clima invernal y disminuye la carga al viento. El radomo protege la antena del duro clima invernal y disminuye la carga al viento. Gracias por ver el video.